Hoy las chichis en una cambiada de agua nocturna porque hizo mucho calor, estaba el agua se pone verde enseguida con estos días así así que cada una vez por semana hay que cambiársela aprovechamos, que hace calorcito acá en la terraza y ya me está floreciendo mi ceibo plantado de semilla el jefe ahí controlando todo lindo hermosa noche, los otros ceibos que están apareciendo otro por acá y un chiquitito que apareció por acá las chichis esperando que se llene un poco esto y después van a comer buenas noches chicas